Bueno, vamos a conocer los premios que se acerque el Presidente de la Secretaría de las Ogueras de Sexta Categoría Infantil. Buenas tardes a todos. La deliberación del jurado de Sexta Categoría Infantil es la siguiente. Quinto premio, José María Pí. Cuarto premio, Santo Domingo Plaza de Tomalba Alcártel. Tercer premio, Princesa Mercedes. Segundo premio, Boulevard del Plan Garminet. Y primer premio, Gran Vía Sur. Por favor, que se acerque el Secretario Presidente de las Ogueras de Sexta Categoría. Vamos a ver, la Categoría Quinta está compuesta por los señores Antonio Ferriz, Muñoz Adonis Martín Abizua, Enrique Muñoz Árquez, José Ferran Gil y Navarro. Y el secretario ha sido David Maquero García. Y los premios han sido los siguientes. Quinto premio, Los Ángeles. Cuarto premio, Escritor Damaso Anonso. Tercer premio, Virgen del Remedio La Cruz. Segundo premio, Plac del Bon Reposso. Y ahora viene el primer premio. No falla. Tómbola. El presidente o secretario de Hogueras Infantiles de Cuarta Categoría. Buenas tardes a todos. Los premios de Cuarta Categoría han sido los siguientes. Quinto premio, Caroline Baixés. Cuarto, Plaza Lo Moral. Tercero, Plaza Galicia. Segundo, Juan XXIII. Y primero, La Florida. Por favor, el presidente o secretario de las Hogueras Infantiles de Tercera Categoría. Buenas tardes. Queríamos dar las gracias a todas las Hogueras por el trabajo que habían hecho. Y los premios de Tercera Categoría son. Quinto premio, Ciudad Asís. Cuarto premio, Plaza de Santa María. Tercero, Ángeles Felipe Vergé. Segundo, La Condomina. Y primer premio, Altozano Sur, Las Plazas. ¡Bravo! El presidente o secretario de las Hogueras Infantiles de Segunda Categoría. Buenas tardes. Lo primero que queríamos hacer es una apreciación. En las bases del concurso está que las Hogueras deben estar escritas. En bilingüe. Y solo cuatro de las once estaban escritas de esa manera. Por tanto, queríamos dejar sentado de que debiera cumplirse en próximas ocasiones. ¿Y qué idiomas? En castellano y en valenciano, normalmente. Hemos estado en una hoguera que tenía cuatro idiomas. Eso sería... Pasamos a los premios. Quinto premio, Alfonso del Sabio. Cuarto, San Fernando. Tercero, Mercado Central. Segundo, Avenida de Lorin Estación. Y primero, Gran Vía Garbineco. El presidente o secretario de Hogueras Infantiles de Primera Categoría. Buenas tardes a todos. El jurado de Hogueras Infantiles de Primera Categoría, con puesto por Don José Serraíma García, Marejo Estoramérico Moreno, Ramón Riquelme Sánchez, Marcela Fernández Rosada y tus servidores con Bander. Otro de los siguientes premios. Quinto premio, Avenida Costa Blanca Entreplayas. Cuarto premio, Sagrada Familia. Tercer premio, Diputación Renfe. Segundo premio, Baberes Antígolos. Y primer premio, Doctor Bergez Carolinas. Y por último, el presidente o secretario de las Hogueras Infantiles de Categoría Especial. Buenas tardes a todos. Me hacéis a poner nada, pero primero quiero saludar a los concejales de Fiestas. Buen amigo, enhorabuena. Y a esa pedazo de belleza que no puedo dejar de ir a su presidente. Yo os hablo del nombre de todo el jurado de las Hogueras Especiales Infantiles. Uno tenía que estar aquí, me ha tocado a mí, pero cualquiera de ellos podía estar. Lo primero que yo he transmitido es el nombre de los días que formamos este jurado. Hemos estado sorprendidos del nivel tan importante que tienen hoy en día las Hogueras Especiales. Hasta el punto que ha sido complicado y difícil llegar a un acuerdo. Pero puedo deciros que por unanimidad total hemos llegado al resultado que os voy a transmitir. Pero no quiero dejar de deficitar a las diez, porque las diez son de todas las de sus premios. Enhorabuena es el siguiente. Lo primero tenía que ser, lógicamente, y hemos pensado que por unanimidad debe ser por delacano. Enhorabuena es el día. Gracias. Bueno, por mi parte nada más. Agradecer a todos y cada uno de vosotros el trabajo realizado y deciros que ahora nos vamos corriendo, tanto el presidente de la federación como nuestra belleza Raquel, a visitar a la Hogueras Ganadora de Categoría Especial. Iremos todos juntos, los tres juntos, y le daremos la felicitación. Muchísimas gracias. Aplausos.